hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí ya son las 10 de la noche yo mi día ya acabó hoy tuve la oportunidad de hacer el grooming con la sociedad mexicana de parrilleros en específico con alejandro gutiérrez el presidente de la sociedad mexicana de parrilleros hoy me dieron la oportunidad de trabajar con la smp y hacer el primer grooming con ellos dentro de sus vídeos y pues bueno es una experiencia bien diferente porque nunca había estado en un grooming en una grabación de vídeo había estado en grooming en sesiones de fotos el grooming ya como cuando una chava tiene una sesión de fotos o se quiere hacer una leyito pues es como que cositas no corrector delineado cejas detalles no a lo mejor no un full glam bueno lo mismo es el grooming pero obviamente enfocado a hombres es ocultar ojeras disminuir poros brillitos grasita entonces esto mismo hice con alejandro la verdad al principio él estaba muy renuente y la verdad lo entiendo es algo complicado para los hombres como que te maquillen para empezar que me haya dado la oportunidad y que haya tenido confianza en mi trabajo para dejarme hacer esto y que sea la primera vez que dejó que alguien hiciera grooming con él es una oportunidad súper freona la neta estoy contenta porque es como otro paso en este proyecto en esta carrera que estamos haciendo y pues bueno es algo más agregado al currículum una empresa más con la que se colaboró un servicio más que se puede ofrecer y pues estoy bien contenta la verdad también conocí a los chavos de unos 60 que fueron los que grabaron con alejandro y con la smp y la neta también mis respetos para los chavos había veces que yo me les acercaba súper metiche de que a ver cómo se veía alejandro no yo tenía que hacer algo de que ponerle más polvo traslúcido y ellos mira no sé no no me dijeron de que a ver quítate para ya me estoy estorbando no o sea si si me permitían estar con ellos meterme el tantito la cuchara en cuanto de caer la camisa y acomodatela y déjame te pongo déjame te quito incluso si se me pasaba algo entonces de repente nada más me decían de que hoy les pone tantito aquí brilla y chécale acá y vamos a cambiar y cositas así entonces hoy fue un muy buen trabajo en equipo estoy bien contenta fue la primera vez que sé que se hizo esto en la smp y que me hayan escogido a mí para hacerlo mi corazón está lleno de emoción entonces bueno esto es todo lo que les tenía que decir el día de hoy no me queda más que agradecer a la smp la sociedad mexicana de parrilleros y al presidente de la sociedad mexicana de parrilleros alejandro gutiérrez por permitirme estar en sus instalaciones por permitirme grabar y por dejarme ser parte de este proyecto y también a unos 60 que me ayudaron con unas tomas me dejaron estar ahí de metiche con ellos y me ayudaron también en retroalimentación de mi trabajo no olviden seguirme en redes sociales como Liz Guajardo en mi web en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube bye bye